La Fundación Paraguaya invita a jóvenes a participar del Foro Emprendedores de Paraguay los días 13, 14 y 15 de septiembre del corriente año. Este año cumplimos 20 años, nada más y nada menos que 20 años realizando este mismo evento para los jóvenes de nuestro país. Queremos tirar la casa por la ventana, como se dice, queremos hacer un evento muy especial. Tenemos sorpresas que dar en los próximos meses de quienes nos van a acompañar en las charlas magistrales y algunas sorpresas más. Son tres días fantásticos de muchísimo dinamismo, vamos a recibir a 200 jóvenes de todo el país y lo que buscamos es despertar el espíritu emprendedor que tienen y por sobre todo convertirse en emprendedores, pero más allá de eso en agentes de cambio para las comunidades.